El Hotel Inalum está situado en San Cristóbal de las Casas, a 2,7 kilómetros de la Catedral de San Cristóbal, y cuenta con wifi gratuita. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla, plana y baño privado. Este establecimiento cuenta con recepción 24 horas. El Arco del Carmen está a 2,3 kilómetros del Hotel Inalum, mientras que la Plaza y Parque Central están a 2,6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.